Pero, pónganse ustedes en mis zapatos, en mis zapatos, ¿qué tenemos que hacer?, ¿para qué estamos aquí?, para el regodeo de la parafernalia del poder, para sentirnos muy importantes, que nos digan, señor presidente, que preguntemos qué horas son, las que usted quiera que sean, señor, vivir rodeado de salamero, lambiscón, barbero, creerse más, vivir acomplejado, empezar a hablar físico, hacer toda la caravana de los políticos tradicionales, que los conoce uno hasta de lejos, ya sabe uno, ahí vienen. ¿Para eso?, ¿para enriquecernos?, ¿por la ambición al poder?, ¿por el poder?, no, siempre lo he dicho, el poder sólo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás. Entonces, estamos aquí porque representamos al pueblo de México, muchos mexicanos, millones de mexicanos nos apoyaron y nos siguen apoyando para llevar a cabo una transformación que era necesaria que urgía para poder detener el proceso de degradación progresiva, la decadencia en que estaba el país por la aplicación de la llamada política económica neoliberal y por el predominio de la corrupción. Entonces, tenemos que seguir cambiando y lo hacemos de manera prudente, responsable, en el marco de la legalidad, sin comprar a nadie, porque si fuésemos corruptos, pues le haríamos igual que, como le decían antes, se va a aprobar una reforma con sucesal a repartir moches, como está demostrado. No, aquí cada quien tiene que asumir su responsabilidad y no vamos a corromper a nadie, al contrario, vamos a seguir combatiendo la corrupción.